Música Música Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo quién es quién y en quién puedo creer Cuando parece que el mundo acabará En la tierra se debajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sale otra vez Muy equivocado estuve ayer Tengo de decirme porque me engañé A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer Eran solamente siluetas Sin creencias ni fe Eran solamente poses Y que aparentaban saber Hoy por la mañana Sentí nuevamente Esas locas ganas De quererme bien Y sin proponérmelo Me siento muy fuerte Solo por saber Solo por saber Que amo a tu mujer Música El dios se me distrajo por un momento Y la buena suerte Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo Sin perder tiempo Y la sangre misma Y la sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos Y la buena suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea Y son las que me da amor Música Música Hoy por la mañana sentí nuevamente Esas locas ganas de quedarme bien Y sin proponérmelo me siento muy fuerte Solo por saber que amo a mi mujer Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo quién es quién, con quién puedo contar Cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se debe bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sale otra vez Y la tierra se debe bajo mis pies Y la tierra se debe bajo mis pies Y la tierra se debe bajo mis pies